Recibimos ahora con grandísimo gusto y también es un privilegio contar con estos minutos con Claudio Pablillo, es el director de búsqueda, director y editor de búsqueda, y además presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, de la Secretaría Interamericana de Prensa. Claudio, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, empezó en el periodismo, primero, un reconocimiento muy especial a este 40 aniversario de búsqueda. Creo que lo decía el presidente Zanguinetti en su momento, la seducción de los números redondos, ¿no? 40 años, qué potencia que tiene eso. Sí, sí, son 4 décadas de hacer periodismo en distintas etapas, primero como una publicación, los primeros años de difusión de una doctrina, la doctrina liberal, y luego transformado completamente en un semanario que se dedica prioritariamente, muy prioritariamente, a difundir información más que una doctrina. que es lo que soy. Claro, con un perfil muy, muy marcado. Bueno, sobre tu cuestión personal y trayectoria, empezaste temprano, 17 años. 17 años empecé a trabajar en el desaparecido diario El Día. El Día, claro. Con una figura que se recuerda en estas fechas también con mucho cariño, ¿no? Con el doctor Tarigo, por ejemplo, en algún momento. Tarigo estuvo justo cuando yo empezaba, después se fue, fundó Opinar, donde yo también trabajé, también trabajé en Opinar. Uno de los artículos de escribir en Opinar motivaron una clausura de Opinar, no recuerdo. Ah, ¿sobre qué tema era en aquel momento? Era sobre una convención del Partido Nacional, en aquel tiempo te clausuraban por cualquier cosa. Por cualquier cosa, exacto. Bueno, siguiendo los pasos de tu padre, en buena medida. Exactamente. Mi padre trabajó también en el día durante toda su vida, su pasión era el periodismo. Era un ballista de la vieja guardia, porque acordate que antes del golpe de Estado los diarios eran exclusivamente partidarios y sectoriales. Entonces el día de la 14, acción de la 15, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Y mi padre era un ballista convencido que cuando vino el golpe de Estado, no podía creer que en Uruguay se hubiera terminado la libertad. Se le ocurrió en el año 74 escribir un libro contra el golpe de Estado, por supuesto el libro fue confiscado, él fue preso y luego de ir preso, fue proscripto por los militares y murió poco después. Entre otras cosas por la angustia que le provocó vivir en el país de Valle de Ordóñez que para él no podía ser un país que no tuviera libertad. Qué tremendo, ¿no? Una forma también de reivindicar permanentemente la libertad de la que gozamos, la democracia. ¿La ves fortalecida la democracia como tal, como concepto o está con ciertas vulnerabilidades? ¿En Uruguay? Sí. No, yo creo que en Uruguay la democracia existe. Es fuerte, vigorosa, digamos, para mí una de las pruebas más fehacientes de la fortaleza de la democracia uruguaya es que alguien que se alzó en los años 60 y 70 contra las mismas instituciones que hoy dirige está presidiendo el país, o sea... Realismo mágico, casi. Votado por el pueblo, o sea... Claro. Y la oposición existe y funciona sin cortapisas, el periodismo también funciona sin cortapisas, porque quizás aquí hay libertad de expresión, no hay ninguna duda, libertad de expresión, libertad de prensa. No sé cuál es tu experiencia, pero la experiencia mía y de los compañeros míos de su embúsqueda es que nosotros publicamos bien cosas, tenemos alguna chisporrotea de repente con algún funcionario, pero no es lo que pasa en Argentina, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, es eso, exactamente, es la misma sensación. Lo de Argentina, un capítulo aparte, me gustaría detenerme en eso más adelante, pero hoy mencionabas lo que hizo tu padre con aquella publicación, y en estos días estamos conmemorando los 10 años de aquella fractura, lo decíamos con el doctor Talvi recién, aquella fractura institucional, social, fue tremendo aquello, y escribiste con los días contados, un éxito editorial porque la gente en alguna forma tomó aquello como una Biblia para entender. Sí, fue una sorpresa para mí el éxito editorial porque estaba escribiendo sobre algo que todo el mundo sabía que había ocurrido, pero ordenar los hechos, digamos, y ponerlos todos juntos, dio la magnitud del momento que vivía, del momento terrible que vivía. Claro, Claudio, allí se plantea, y me parece que es un tema interesante para considerar, la disyuntiva que a veces se le presenta al periodista respecto a la publicación, a la información de datos. Por ejemplo, en aquel momento había seguramente en la redacción opiniones encontradas respecto a publicar o no lo que era la fuga de capitales. Claro, es decir, la corrida bancaria determinó en algún momento la salida del conjunto del sistema bancario de 100 millones de dólares por día. Y eso se publicaba en la información que publicaba el Banco Central. Era como la temperatura, claramente. Sí, bueno, pero entonces recuerdo que tuvimos una discusión en aquel momento con el entonces presidente del Banco Central, el doctor César Rodríguez Valle, una discusión pública porque fue una entrevista que se publicó, que él decía que había que tener mucho más cuidado en la publicación de eso porque eso, la publicación generaba nuevo estado de ánimo para la corrida. Pero el argumento es siempre lo mismo, primero, información pública. Segundo, uno dice, bueno, no publico para contribuir... Al bien superior, digamos. Sí, al bien superior de frenar la corrida. Pero al mismo tiempo le oculto al que tiene depósitos en ese banco la información. ¿Qué derecho? ¿Quién soy yo como periodista para decidir esto va, esto no va en función de un bien superior que yo creo que es superior? Capaz que el bien superior es que la gente sepa. Y ahí es la disyuntiva y son los dilemas éticos que uno tiene todos los días. ¿Y en ese dilema cómo lo resolverías hoy, por ejemplo? ¿Publicando los datos? No, no, nosotros resolvimos en aquel momento publicar. Y hoy lo resolvería del mismo modo, porque yo creo que además eran datos públicos, no era que teníamos que andar averiguando banco por banco a ver cuánta plata salía, sino que el Banco Central publicaba la información. O sea, cualquiera podía acceder a esa información en las páginas web del Banco Central. Claro. Bueno, lo cierto es que aquello de los días contados generó toda una cuestión hacia la interna del periodismo también, porque salvando las fenomenales de distancia. hacia el caso Pluna, por ejemplo. Hay información que ustedes consideran, no, esto es reservado por ahora, ¿no? No, no, a esta altura no sé qué puede ser reservado en el caso Pluna, ¿no? Han sido tantas las idas y venidas, las sorpresas noticiosas, ¿no? Las sorpresas noticiosas que hay respecto a este caso tan horriblemente manejado por el gobierno. O sea, el gobierno ha manejado muy mal este tema. Realmente es un tema que si uno se lo pone a pensar, tiene razón el presidente cuando dice, este es un tema que interesa a un porcentaje menor de la población porque es solamente un porcentaje menor el que utiliza aviones para volar. O sea, es decir, los que viajan en avión son la minoría de la sociedad. La mayoría ve los aviones pasar por el aire, pero lo hicieron tan mal, digamos, esta es una crítica, sí, es una crítica. Lo hicieron tan mal que yo creo que es un manual de cómo no hacer las cosas. O sea, se lo hicieron tan mal que si se hubieran previamente puesto de acuerdo, vamos a hacerlo mal, pero bien mal. Bueno, eso habría salido tan bien. No, no, no les habría salido tan bien. Ahora, esto le ha significado también. Y ha llegado, por lo tanto, y ha llegado al comentario de Doña María y Don José que nunca tomaron un avión. ¿Qué pasa ahí en Pluna? ¿Cuál es el negocio? ¿Qué anduvo mal ahí? Bueno, pasa que hay un agujero posible para el Estado. Que termina pagando Doña María y Don José. Exactamente. Ahora, Claudio, sobre este asunto, por ejemplo, se ha reprochado una vez más la acción de los medios. ¿Es casi que como una costumbre esto? Bueno, en la época de la presidencia de Valle, te conté que también se reprochaba la publicación de cierta información. Todos los gobiernos reprochan la publicación del signo que sean, reprochan la información de publicaciones que no les interesan que salgan a luz. Eso es parte del juego democrático natural. La tensión entre el periodismo y los gobiernos, periodismo libre y los gobiernos. Eso es una cosa natural, de la cual no nos podemos quejar. Es parte del juego. La cuerda de la guitarra suena bien si está en su justa atención. Exactamente. ¿En Argentina diferente? Absolutamente. Totalmente. Porque en Argentina no es que haya esa tensión natural y saludable incluso para la democracia, sino que hay un avance casi fascista del gobierno de la Presidenta Cristina Fernández y del entorno de la Presidenta Cristina Fernández, ya no sólo sobre los periodistas y los medios críticos o independientes, sino también sobre el Poder Judicial. O sea, ya está cuestionada la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes. A tal punto que se señaló que la CIP había presionado a la justicia en esta última circunstancia. Eso sí, que fue muy cómico, que la CIP pueda llegar a presionar a la justicia es ridículo. O sea, que vayamos nosotros a... No tenemos chance de presionar a la justicia porque no tenemos poder para presionar a la justicia. Si nos reunimos con jueces, y no secretamente, sino en reuniones que estaban agendadas y eran públicas, había periodistas en la puerta del lugar donde estábamos reunidos. Nos reunimos con miembros del Consejo de la Magistratura, con jueces penales, con intelectuales, con académicos, con periodistas del gobierno y con periodistas que, digamos, que están en una posición crítica. Y te voy a decir, varios jueces nos dijeron cosas muy espantosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, uno de los jueces con los cuales hablamos y que justamente está involucrado en tener que decidir sobre el caso Clarín, concretamente, que es lo emblemático en este momento, nos dijo que las presiones que reciben los jueces son absolutamente terribles. Es decir, de parte de miembros del Poder Ejecutivo, no de parte de soldados de la Cámpora, digamos. Presiones inextremes, digamos. Sí, sí, presiones como esta. Dijo, hay una persecución fascista, dice, al punto de llamar a los jueces y decirle, bueno, si usted falla contra lo que nosotros creemos que debe fallar, entonces su familia va a tener problemas. O autos de la SIDE, o sea, del Servicio de Inteligencia Argentino, parados en la puerta de la casa de la familia de un juez. O llamadas a un juez diciéndole, usted tiene un hermano que tiene 85 años y que en el pasado fue miembro de las Fuerzas Armadas. Le armamos una causa por violación de derechos humanos y nos metemos presos si no abandona este caso o si no falla a favor nuestro. Terrible, o sea, terrible. Sí, sí, la verdad. Uno no puede, estando tan cerca, no puede imaginar que estas cosas estén sucediendo. El asunto es que allí hay como un germen que emerge de lo que fue la intención de regular a los medios. Exacto. Entonces, ¿esto debería ser qué? ¿El costado patológico de esa vocación de regular? No, mira, al principio la ley de medios, como se la conoce allá, proponía o proclamaba, e incluso fue votada por legisladores de la oposición, que lo que buscaba era una mayor pluralidad de voces, democratizar la información, etcétera, con lo cual todo el mundo, nadie puede estar en desacuerdo. Para lo cual, bueno, algunos conglomerados mediáticos que tenían muchos medios, tenían que bajar la cantidad de medios que tenían, temas de frecuencias, los negocios, etcétera. Pero finalmente resultó ser que la ley fue empleada y está siendo empleada como instrumento para castigar solo a un grupo de medios. Hay muchos medios que están por encima de lo que prevé la ley en materia de tenencia de frecuencias, radios, hasta el canal de televisión, canal de cable, etcétera. Pero solo uno es el que interesa al gobierno desguazar, que es el grupo Clarín. Ciertamente es el medio, el grupo más importante de la Argentina. Pero hay una intención política en el desguace, porque el que dio la autorización para que Clarín tuviera, digamos, esa magnitud que tiene ahora en cuanto a cantidad de medios, fue el señor Néstor Kirchner en su último acto de gobierno en el año 2007. ¿Qué pasaba hasta entonces? Clarín y el gobierno del Kirchner eran socios, socios entre comillas. O sea, Clarín era oficialista. Después del conflicto del campo en el 2008, Clarín pasó a ser crítico. Entonces, ahora la viuda del señor Kirchner quiere sacarle los medios que su marido le dio en el año 2007, porque ahora está en contra. O sea, estuvo mal al principio, cuando se lo dieron porque eran amigos, y está mal ahora porque lo sacan porque lo ven enemigos. Bueno, digamos lo que señalábamos, ¿no? Esa cosa patológica de la vocación de regular a los medios. Este es el costado nocivo. Acá estamos debatiendo un asunto de esas características, la regulación, la ley de contenidos audiovisuales. ¿Cómo lo observas en principio? Yo dije que había libertad de prensa y libertad de expresión en Uruguay. Lo mantengo. En el horizonte hay esto que tú acabas de decir, que es algo que me inquieta, que me provoca un cosquilleo no agradable. ¿A la luz, por ejemplo, de lo que viste en Argentina? La luz de lo que yo creo que llegue nada tanto. No, a la luz de lo que han dicho los funcionarios uruguayos. Porque yo separo, el tema de los negocios, o sea, la concesión de frecuencias, la duración de las frecuencias, el tema de tener que someterse a un concurso, en fin, todo eso es parte del negocio, que se arregle cada uno como pueda en esa materia. Es decir, eso es una parte. La otra parte es que el Estado se meta con los contenidos. Es decir, que haya un funcionario del Estado o un grupo de funcionarios del Estado o una comisión estatal que nos vaya a decir a los periodistas, esto va y esto no va, como hacían en la dictadura. Esto va y esto no va. La gente debe escuchar esto, debe poder ver esto, y esto no lo puede ver y esto otro tampoco. Eso es terrible. Es decir, y yo he escuchado decir que va a haber una especie de ombudsman de las audiencias, que no sé qué es eso, qué audiencias, de toda la audiencia, cómo él o ella o el grupo que sea va a interpretar lo que quieren las audiencias. Una expresión muy amplia, ¿no? Ese va a decir, no, las audiencias no quieren ver esto. O las audiencias quieren ver esto otro. ¿Y qué sabe? Es decir, una sola persona ya que alcanza para... Yo quiero ver esto y tiene derecho a verlo. O sea, no... Es decir, meterse con los contenidos ya entraría, creo que el presidente Mujica entraría en contradicción consigo mismo. Porque él ha dicho que la mejor ley de prensa es la que no existe y cuando se le preguntó qué hay que hacer cuando la prensa o periodistas critican la gestión de un gobierno, dice, nada, dijo. Aguantar y seguir para adelante. Eso lo dijo hace un año y medio en la revista Bella. Entonces, esto, si es con inclusión de medidas que supongan que el Estado se mete con los contenidos, eso va a ser grave. Y ahí vamos a estar en problemas. Vamos a estar en problemas. Esto de regular los contenidos y los medios no es tampoco una cuestión de un islote sudamericano. Está pasando en Gran Bretaña, por ejemplo, hay un debate fuerte también. Sí, no, bueno, pero eso es otra historia. Ahí son los propios medios que resuelven. Los que se están autorregulados. Sí, claro, pero por voluntad propia, ante fallas que detectan, hay una comisión de regulación de contenidos en Inglaterra integrada por gente que los propios medios eligen para decir, bueno, vamos a tener algunos notables, digamos, de los medios que dicen, bueno, che, para un poquito, te pasaste de la raya, esto no va, y además no es obligatorio, es una sanción moral o cuando se cometen... Algunos funcionarios dicen que se puede ir en esa línea, por ejemplo. Bueno, si es eso, pero tiene que ser salir de los medios. La autorregulación impuesta es una regulación. Si el Estado dice, ustedes se tienen que autorregular, no, quiere decir, ustedes se tienen que regular. Autorregulación quiere decir, self-regulación, o sea, uno mismo, se decide, yo me voy a regular porque yo creo que tengo que tener a alguien por encima mío, por más que yo soy libre, que me diga cuando meto la pata. Pero yo decido eso, no me lo decide el Estado o un gobierno circunstancial que naturalmente es eso, circunstancial. Claudio, finalmente, porque no nos queda mucho tiempo, quiero compartir un informe que fue extraído de la agenda de búsqueda. Búsqueda marca agenda, ¿no? Es esa, por lo menos, esa concepción generalizada. A veces sí. Es una responsabilidad mayúscula, seguramente. A veces sí. Y bueno, ojalá sigamos marcando todo el tiempo. Estar todo el tiempo calibrando la mira telescópica. Sí, hay que invocarle. Es complicado, es complicado. Pero lo cierto es que la UNICEF señaló que la tasa de repetición aquí en nuestro país lo está posicionando entre los peores del mundo. Vamos a ver el informe. Según el estudio que publica este jueves el Semanario Búsqueda, la tasa del 19% de repetición que tiene nuestro país es superior a la de África subsahariana. Uruguay tiene la séptima tasa de repetición en educación media más alta en 350 países. El documento toma valores del año 2009. Pese a que la repetición no es cuestionada para mediar el nivel pedagógico, continúa siendo de los principales indicadores para medir el desempeño educativo. En tanto, las autoridades de la educación afirman que se está trabajando en el aumento del nivel pedagógico para lograr mejores resultados educativos. Demuestra que el número de horas y el tiempo pedagógico todavía se le dedica a las horas de clase en Uruguay son insuficientes en comparación con otros países que dedican más tiempo. Esto demuestra que una de las políticas que se viene desarrollando desde hace algunos años, fundamentalmente desde el año 2010, en torno al aumento del tiempo pedagógico, es un camino que hay que seguir. A nivel de educación primaria se está trabajando fundamentalmente en lo que se llama la campaña Cero Falta para asegurarnos una mayor cantidad de días efectivos de clase. En educación secundaria también se están tomando medidas administrativas para mejorar y evitar el ausentismo docente, porque no son solo las clases teóricamente que se den, sino las clases que efectivamente se brinden. Bueno, apelando al término que es brillante además el nombre del semanario, búsqueda, la búsqueda de estas cuestiones que a veces no queremos ver, como ciudadanos no queremos ver. ¿Compartís que a veces también el semanario se transforma en esa cosa de decir, miren que también nos está pasando esto que está muy embromado? Yo creo que el periodismo tiene la obligación de darle a la gente aquellas cosas que quiere ver, pero también aquellas que no quiere ver. O sea, el periodismo no puede ser un seguidor de los humores del público, el periodismo tiene que mostrar todo. Y muchas veces muestra cosas que dice, uuuh, otra vez. La gente puede decir, loco, otra vez, con una pálida. Estoy harto de eso. A eso quería apuntar, porque también está aquella cosa de decir, bueno, a veces la oposición utiliza búsqueda, lo enrolla, y sale como a pegarle a cada una de las cabezas del gobierno. Sí, bueno, pero también el gobierno utiliza búsqueda. O sea, por ejemplo, ayer el presidente de la República nos declaró que iba a viajar a Cuba para saludar a su amigo Chávez. O sea, porque está pasando por un momento muy delicado de su salud. ¿Búsqueda no es funcional a la oposición ni al gobierno? No, después lo usen. Los que quieren usar para una cosa o para otra, que lo usen. Pero nosotros no estamos mirando eso. Y además cuando damos una noticia de que el Uruguay tiene, por ejemplo, esta noticia, terrible noticia, que hace, yo qué sé, 30, 40... Cuando yo iba a la escuela, yo fui a la escuela pública. Es decir, no había estas tasas de repetición. Entonces, son llamadores incluso para los propios autoridades de la educación para... bueno, ellos ya conocen las cifras probablemente, y si no las conocen, bueno, se las estamos informando para que tomen cartas en el asunto. Porque, acordate del discurso del 1 de marzo del 2010. Educación, 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 y otra vez educación. Y todos los políticos deberíamos levantarnos todas las mañanas y escribir como la escuela en una plana, tengo que ocuparme de educación, dijo el presidente Mujica. Ese 1 de marzo del 2010. Una de las cosas más recordadas de su discurso. Bueno, no está dando resultados todas las políticas que se han aplicado, a la luz de estas cifras. Y lo que está dando resultados son algunos experimentos públicos, como el del Liceo Número 4 de Maldonado, o privados, como el del Liceo Jubilar. Es decir, quiere decir que eso está dando resultados. En barrios carenciados y de gente muy pobre, es posible sacar a la gente adelante. Entonces, ¿por qué no se copia eso? Digo, no hay que inventar nada. Es decir, porque todo el Estado, todas las escuelas no copian esos modelos que están allí. Es decir, para verlos y para funcionar en base a esos métodos que aplican y que son exitosos. Bueno, es cierto. Seguiremos con atención entonces estas investigaciones de búsqueda. Queríamos aprovechar estas circunstancias para saludar el 40 aniversario, para también tomar conocimiento de la experiencia de la representación de la CIP en Argentina. Pero nos volveremos a ver pronto, Claudio. Con mucho gusto, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Claudio Pablillo, director de búsqueda e integrante de la CIP. Pausa y seguimos adelante. Pausa y seguimos adelante.